Baila Alvarado segunda edición La noche se llama Salsa Bachata El evento se realiza en una discoteca muy famosa que se llama Barca en Mero Zócalo Ese tipo de evento que traemos o lo ves en la tele como Bailando por un Sueño o lo ves en un congreso nacional Vienen bailarines de diferentes partes de la república Vienen de Chihuahua, Gemma Flores Viene la ganadora de Bailando por un Sueño con un multicampeón de bachata que se llama Armando Barranco y la ganadora de Bailando por un Sueño se llama Monse Yescas No es un concurso, es un espectáculo de baile donde la familia desde el niño hasta el abuelo va a ir a disfrutar a sentarse en una velada rica Va a estar nuestra compañía de niños que va a bailar también y van a estar obviamente todas sus familias bailarines de esta talla En este caso los ganó multicampeones de bachata la ganadora de Bailando por un Sueño También vamos a traer otro elenco de Bailando por un Sueño como es Erick Navarrete Akexali Juárez Son partícipes también de este evento Tenemos dos puntos de ventas en las academias importantes Son Como Son Aquí en el centro, Colonia Centro En la academia Ritmo Son Ahí pueden adquirir los boletos Estamos también por Facebook por la línea Facebook La Tintanza Alvarado Ahí pueden adquirir o con nosotros que somos los organizadores y bueno ellos se encargan y nos dan el contacto y con nosotros pueden adquirir los boletos En la ciudad de San Andrés tenemos tres puntos de venta Las tres academias curiosamente están en el mismo lugar en la Casa de la Cultura Entonces están Amantes de la Salsa Timbaleros y Talk Chill Es Latin Dance Alvarado La página es de Facebook Latin Dance Alvarado y ahí aparece y los teléfonos que nos pueden contactar también podemos decirlo 297-105-5923 y 2291-5203-17 Quiero agradecer a nuestros patrocinadores a grandes empresas como Grupo ADO Farmacias Farmapronto El Dictamen por supuesto La estación de radio La más latina Seguro de autos Cuálitas El presidente electo de Alvarado El año pasado la verdad tuvimos un lleno total fue en la ciudad de Alvarado esta ocasión va a ser lo mismo en la ciudad de Alvarado estuvo muy padre tuvimos un lleno total la gente estuvo muy animada fue un espectáculo de baile padrísimo y en esta ocasión que queremos volver a repetir pues este espectáculo para la gente